Con una imponente ceremonia militar, el ejército ecuatoriano conmemoró los 191 años de la batalla de Tarki y el aniversario de creación de la fuerza terrestre. El ejército ecuatoriano encuentra en el 27 de febrero su identidad, exaltada en los legendarios granaderos de Tarki. Y tras relevar la importancia histórica del 27 de febrero para el país y el ejército ecuatoriano, el comandante general identificó a las nuevas amenazas que le corresponde enfrentar, así como las áreas de apoyo en la seguridad ciudadana y protección de derechos y libertades. Su misión fundamental expresada en la defensa de la soberanía e integridad territorial recibe el encargo constitucional de ser a la vez una institución protectora de derechos, libertades y garantías ciudadanas. El presidente Lenín Moreno durante su discurso y al cerrar la ceremonia agradeció al ejército por garantizar la seguridad durante las protestas de octubre y destacó la inversión de más de 100 millones de dólares que hizo su gobierno en equipamiento militar durante el año anterior. En el 2019 invertimos más de 110 millones de dólares en equipamiento militar. Hemos pagado 100 millones de alispa por una deuda del gobierno pasado. Lo que falta iremos cumpliendo según el cronograma que nos permitan las finanzas públicas. En la ceremonia militar también se reconoció al personal militar, atletas y servidores públicos destacados durante 2019. Y se cerró la ceremonia en la Escuela Superior Militar de Parcayacú. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.